Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer por la invitación para poder conversar en este panel con tan ilustres colegas. El tema que yo quiero desarrollar hoy día va a tocar tangencialmente, algunas veces más directamente, los temas que proponía la mesa. Y el tema que quiero abordar es tratar de responder una gran pregunta, que ha cobrado a tanta actualidad en el último tiempo, que se relaciona con el hecho de qué manera el Partido Comunista logró o ha logrado volver a tener un protagonismo político que se creía perdido en las últimas décadas. En ese sentido, el Partido Comunista ha recuperado en la actualidad parte de su tradicional protagonismo político, que tuvo durante buena parte del siglo XX, por lo menos hasta 1986. Hay un gran protagonismo de sus dirigentes estudiantiles, hay una presencia significativa en el movimiento sindical, tiene la presidencia del principal gremio del país, que son los profesores, en el 2010 volvió a tener diputados luego de 36 años de exclusión, ha tenido una política de unidad con la oposición a Piñera, que le ha permitido recobrar protagonismo político. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica la sobrevivencia de esta fuerza política que hoy día, en estas fechas, celebra, en estas actividades, 100 años de existencia? ¿Cómo ha sobrevivido a más de 30 años de clandestinidad y a un sistemático esfuerzo de hacerlo desaparecer, incluso físicamente, de la escena política chilena? La hipótesis que yo quiero presentarles hoy día es que nos parece que la cultura política comunista, a pesar de que corrientemente ha sido caricaturizada como rígida, dogmática, inflexible, en momentos críticos de su historia ha sufrido modificaciones, siendo capaz de adaptarse a nuevas condiciones. Es decir, el PC chileno forma parte de una arraigada, pero también plástica cultura política de la izquierda chilena, que ha combinado a lo largo de su historia continuidad y cambio. En esta presentación, muy breve, que traté de ser lo más sintético posible, ejemplificaremos esta situación tomando en cuenta la experiencia de la resistencia comunista durante la dictadura militar. En aquel periodo, a partir de 1980, el Partido Comunista pasó de ser el partido más moderado de la izquierda, el reformismo, como se decía en los tiempos de la Unidad Popular, a encabezar la tarea de derrocar a la dictadura, creando el más grande y sofisticado aparato militar que haya tenido la izquierda chilena en su historia. La propuesta de esta ponencia es explicar esto no reduciéndolo, como se ha hecho tradicionalmente, a la comillas disciplina o comillas automatismo comunista, o también algo muy repetido, a la supuesta injerencia de fuerzas extranjeras, de Fidel Castro, de Erich Honecker, de la Unión Soviética, etc. Estimamos que estos elementos, que estas explicaciones, no dan cuenta de la inmensa complejidad del drama que vivió la izquierda chilena, luego del golpe, incluido el PC, luego del golpe de Estado, que fue un drama político, humano, existencial, y que este hecho, este drama, gran drama histórico, vivencial y cotidiano, remeció la cultura política comunista y generó las bases para, comillas, pensar de otra manera, pensar de otra manera, por parte de los comunistas chilenos. Para entender esto, para entender esta fase de cambio en el Partido Comunista, en 1980 nos parece que hay cuatro elementos, cuatro hechos históricos, propios de la historia de nuestro país, necesarios de tener en cuenta. Primero, es que el Partido Comunista y la izquierda chilena, a partir de 1932, fue una izquierda que luchó dentro de la institucionalidad, que tuvo una vocación institucionalista, sistémica, y que a partir de esa instancia, logró importantes logros para la democracia, la política, el desarrollo de derechos sociales, etcétera. Y que incluso el Partido Comunista, fue tal su vocación institucionalista, que incluso cuando fue proscrito en 1948, hasta el año 58, a pesar de fuerzas internas que intentaron radicalizarlo, el Partido Comunista preservó esta tradición que Tomás Mulián llamara estatalista. Segundo lugar, el Partido Comunista tuvo una línea política, que es la típica línea, quienes estudian la izquierda, se conoce como etapista, ¿no?, de la revolución democrática burguesa. Y que, por lo tanto, su línea política se desarrolló muy en consonancia con lo que era la línea histórica de los partidos comunistas. Y que va a ser con esa tradición la que va a llegar a la unidad popular, plegándose a la tesis allandista, que planteaba la necesidad de hacer la revolución o el cambio social desde dentro de la institucionalidad, desde dentro del aparato del Estado. Tercero, el Partido Comunista va a tener un gran mérito histórico cuando el año 64, luego de una derrota presidencial muy dolorosa, va a reafirmar su línea institucional, en medio de una época en donde cobraba gran vigencia la experiencia guerrillera en América Latina. Se inicia así, a partir de la segunda mitad de los 60, lo que nosotros hemos considerado es la mejor época histórica del Partido Comunista, desde el mediado de los 60 hasta el golpe de Estado del 73, donde el Partido Comunista en esos años, al ratificar su vocación y su línea política más tradicional y su tradición estatalista, el PC logra la máxima votación electoral de su historia en la parlamentaria de marzo del 73, con el 17,1% de los votos, logra tener una gran hegemonía y presencia en el movimiento sindical y estudiantil, disputa palmo a palmo en aquellos años la conducción del movimiento campesino y urbano, va a tener en aquellos años un periódico cotidiano capaz de incluso competir con la prensa nacional, una red nacional de emisoras, una gran presencia en el mundo de la cultura, de la música, de las artes, de la poesía, del teatro, etc. Y además va a vivir el momento tal vez más esplendoroso, es un momento de su historia política, que es el triunfo de Salvador Allende el día 4 de septiembre de 1970. Es decir, durante, va a ser en estos años el momento de ratificar esta vocación, cuando el Partido Comunista se logra terminar de consolidar y convertir en un actor político y cultural de este país. Cuarto elemento que hay que tener en cuenta para entender estos cambios, es que el golpe de Estado del 73, a diferencia de todas las épocas e historias de las represiones pasadas, lo que prometió la dictadura el primer día del golpe, en aquella intervención del general Gustavo Lee, prometió estirpar el cáncer marxista. Es decir, aquí lo que se intentó hacer fue el exterminio físico de una corriente política, que era la izquierda y en particular también los comunistas y también los otros partidos. Por lo tanto, aquí no se trataba de convencer, sino que aquí lo que se intentó hacer fue, por medio de la represión, exterminar y desmovilizar a la población, para instalar una nueva fase de desarrollo capitalista, que va a ser el modelo neoliberal, que, como nosotros sabemos, hoy día va a tener relativo éxito. Entonces, las situaciones políticas, va a ser una situación política tremendamente distinta y adversa para las fuerzas de izquierda. En ese marco es donde se desarrolló, en ese marco histórico que arqué en cinco minutos, no menos desde los años 30 hasta, no sé, los 80, en ese momento, digamos, en ese marco de la historia de Chile es que se desenvuelve el Partido Comunista. ¿Cómo eran los comunistas antes del 73? Porque lo que nosotros vamos a plantear es que el Partido Comunista, el año 73, empieza a vivir una gran crisis, crisis existencial, política, de todo tipo, producto del golpe de Estado. Antes del 73, estaba en presencia de un partido comunista, que de alguna manera reproducía la clásica cultura política de los partidos comunistas en el mundo, con una visión cientificista del marxismo, con una visión de la historia optimista, que se sentía dueño de la razón histórica, con una línea política que se consideraba, como había sido hecha en base a una ciencia, como se consideraba el marxismo, era una línea política que siempre tenía la razón y que si alguna vez había errores eran por culpa de los aplicadores de la línea, no de la línea misma, donde los intelectuales tenían un papel más bien de repetir la verdad revelada, más que discutir la teoría política, y en donde se consagraba como el máximo valor del Partido Comunista, el máximo valor para la existencia del partido, lo que don Luis Corbalán, el emblemático secretario general del Partido Comunista, dijera en una ocasión, preferimos estar unidos en el error que separados por la verdad. en el contexto de entender que la Unión Soviética era la gran patria y futuro del socialismo. Eso a grandes rasgos, la cultura comunista. Esto que podría sonar como esquemático y dogmático, va a estar muy unido a algo que seguramente el profesor Gress va a desarrollar mucho mejor que yo, que tiene que ver con el origen histórico del Partido Comunista, en donde el Partido Comunista, el plus que tuvo, el valor agregado que tuvo en su historia y su accionar político, fue nacer y surgir dentro del movimiento popular chileno y desarrollarse dentro de lo que Eduardo De Vez denominó la cultura obrero ilustrada, esta idea de una civilización para todos, basada en el convencimiento de las personas, en la educación, en el teatro popular, en la biblioteca, en la fundación de periódicos, que fue algo común al movimiento popular chileno y dentro del cual el Partido Comunista chileno se insertó. Por lo tanto, como ha dicho Jaime Mazardo en un extraordinario escrito sobre Regabarre, la principal originalidad histórica de los comunistas chilenos radicó más bien en esta esfera de su vocación de masas, de su unidad, de su creación, de buscar a través del activismo político y el convencimiento en lograr construir hegemonía, esta labor pedagógica y politizadora es en donde el Partido Comunista logró echar raíces, que seguramente tienen mucho que ver con la presencia hasta el día de hoy. Dicho eso, el golpe de Estado. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que el golpe de Estado del 73 significa que todo lo que se creía hasta el 11 de septiembre del 73, no sé si todo, pero bueno, a veces uno tiene excesos de retórica, ¿no? Pero gran parte de las cosas que el Partido Comunista creía hasta el 73 entran o quedan entre signo de pregunta o signo de paréntesis. Entonces, por eso nosotros decimos que el golpe genera dudas, despierta preguntas, genera una crisis política y cultural y cuestionamientos que hasta ese minuto no se hacían. Primero, la derrota de la Unidad Popular. Comillas, ¿qué nos pasó? Era un partido derrotado con dirigentes falibles. Algo novedoso en la historia del partido. Como dijo el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, Yañez, ¿cómo se llama el nombre de Pila? Alejandro Yañez, en el pleno del Comité Central, en Moscú, en 1967, él dijo, nunca más me voy a quedar callado. Yo veía cosas y no me atrevía a decirlas. Ahora ya nunca más. Segundo, los efectos de la represión. Los efectos de la represión. La DINA secuestra y hace desaparecer al 80% del Comité Central que estaba en Chile en el año 76. Se utilizan métodos feroces de represión. Aparece, hoy día se conoce. La tortura, además, doblega militantes. Aparece la delación. Y en ese contexto, dirigentes de base, intermedio del partido, se hacen cargo de la dirección. Y comienzan a cuestionar a la dirigencia nacional que había sobrevivido, que se encontraba en los países socialistas. Mandan desde lejos. No entienden lo que está pasando aquí. Eran algunos de los mensajes que se enviaban vía el correo clandestino. Y surge aquí, en Chile, digamos, esta percepción subjetiva de la necesidad de modificar la línea política. Y es la génesis, hemos planteado nosotros, de la justificación de la violencia, del uso de la violencia para terminar con la dictadura. Y que nace, y es un poco importante para mi planteamiento, nace sobre todo como un factor emocional y cotidiano, más que como una reflexión puramente intelectual. Mientras tanto, en el exilio paralelo a este fenómeno, comienzan a surgir cuestionamientos del movimiento comunista internacional. El famoso comentario en Radio Praga del miembro suplente del Buró del Partido Comunista de la Unión Soviética, que parece que siempre fue suplente, que era Boris Ponomaryov, que dijo, toda revolución debe saber defenderse, pegándole el palo al Partido Comunista, diciendo, bueno, ustedes no supieron defenderse. Entonces, el Partido Comunista apareció con estas críticas que después se repitieron en el no sé cuánto congreso, que es el año 76 del PECUS, por palabras del propio Leonid Gresnir. El Partido Comunista aparecía a la derecha del movimiento comunista internacional. En segundo lugar, bueno, y surge esta autocrítica, ¿no?, de la excesiva confianza en la institucionalidad. En segundo lugar, la humillación del exilio. Por primera vez, el Partido Comunista vive en un exilio contundente. El exilio en tiempos de González y Videla había sido un exilio más a la chilena, ¿no? La gente se pasaba, entraba, ¿no?, pasaba por Argentina. Pero el exilio de la dictadura militar de Pinochet es un exilio duro. Entre el 74 y el 75, el 79, parecía que la lucha armada aparecía como una posibilidad viable en el mundo, como forma de cambio social. La revolución de los claveles en Portugal, con la consiguiente caída del Imperio Portugués en el 74, Mozambique y Angola, el triunfo de Vietnam en el 74, la revolución en Irán en el 79, la revolución nicaragüense en el 79, el faraúndo Martí en el año 80. Entonces, hacía posible, no era de loco pensar que aparentemente la lucha armada era una vía razonable. En cuarto lugar, en el exilio también ocurre un hecho clave, que el Estado Mayor del gobierno cubano, el Estado cubano le ofrece al Partido Comunista formar oficiales de ejército a partir del año 75. El PC, el Partido Comunista chileno, aceptó esta propuesta sin tener un diseño político al respecto. Es decir, se acepta la formación de militares comunistas, pero sin un diseño de saber qué se iba a hacer con ellos. Bueno, ¿qué objetivos cumplirían? Ahí surgen nuevas preguntas y nuevas líneas de debate. Además de esto, en sentido cruzado, es la época del eurocomunismo y la conciencia en muchos sectores de que el socialismo real estaba lejos de ser el paraíso en la tierra que se había pintado. Y a nivel nacional, la dictadura militar no caía. En los análisis del PC, 76, 77, 78, se hablaba de que la dictadura tenía el ala rota, que la dictadura está a punto de caer. Esos eran los análisis 76, 77, 78. La verdad que no, no, ustedes saben, no eran muy correctos. Y la verdad que cuando se produce el plebiscito del año 80, se llega a la convicción del sentido común, de la sensatez política, de que esta dictadura no se va a ir, sino que va a haber que votarla. Marcando este matiz, no va a caer sola, sino que va a haber que hacer algo para votarla. Y además de esto, los intentos con la democracia cristiana de conformar un frente antifascista van a resultar infructuosos, porque la democracia cristiana en aquel momento, dirigida por Eduardo Frei, va a preferir cuidar su ala derecha que moverse a una alianza con la centroizquierda. Entonces, en ese momento de decir, bueno, los comunistas, formemos un frente antifascista para terminar con la dictadura, la democracia cristiana miró su ala derecha y dijo, que si yo me voy con la izquierda, dejo vacío, que de alguna manera es un debate que tiene, digamos, cierta vigencia hasta el día de hoy. Va a ser en este contexto en que surge la nueva línea política del Partido Comunista. Entonces, cuando el 4 de septiembre de 1980, Corbalán, en un famoso discurso, habla de que el Partido Comunista va a implementar todas las formas de lucha, habían ocurrido todas estas cosas, estaban ocurriendo todas estas cosas detrás. No es algo simple, no es algo automático, no es algo así como que se juntó la comisión política y dijo, vamos a cambiar la línea del partido, porque se nos antoja. El problema es mucho más complejo. Sobre la nueva línea política, la política de la rebelión popular, lo más nodoso que traía era que los comunistas incluían por primera vez, teorizaban y desarrollaban la idea de lo militar en la política, como decía un famoso texto de aquella época. Va a ser recibido entre la militancia, sin grandes disenso interno, y de alguna manera, esta nueva política, desde el punto de vista de la subjetividad política, desde el punto de vista del orgullo partidario, significó recuperarlo. Luego de la gran derrota del 73, luego de la masacre del 76, el que el Partido Comunista se levantara, ya no hablar, dejara de hablar de resistencia y hablar ahora de rebelión, con el matiz importante que reflejaba eso, era que el Partido Comunista sacaba a relucir de nuevo sus credenciales revolucionarias, ahora con las armas en la mano, y no tan ingenuo como se sentía había sido en tiempos de allende. El PC desarrolla el Frente Patriórico Manuel Rodríguez, su perspectiva insurreccional, que después se denominó la sublegación nacional, y generó este gran cambio. Sin embargo, y aquí es donde está el problema, digamos, no el problema, sino que este tema de la continuidad y el cambio, esto, la política de rebelión popular, se llamó política de rebelión popular de masas, como si lo popular no fuera de masa. Entonces, este reforzar la idea de que va a ser popular y de masas, esa M era muy importante para los comunistas, porque venía a ratificar la continuidad de elementos de su cultura política, el activismo de masa, el trabajo en los sindicatos, estar con los estudiantes en el territorio, y además establecía la importancia de la vinculación con el centro. Me quedan dos minutos. Esta nueva línea política dentro del Partido Comunista fue interpretada de diversas maneras en la dirección del Partido Comunista, lo cual incubó una crisis. Luego del fracaso relativo de las grandes movilizaciones contra la dictadura entre el año 83 y 86, y el fracaso también, por cierto, del atentado contra el general Pinochet, realizado por un comando del Partido Comunista, del Frente Patriótico, su brazo armado, la vía insurreccional, la idea de derrocar a la dictadura, quedó obsoleta. Se impuso la vía pactada o institucional para terminar con la dictadura. Así, el Partido Comunista se sumió en una gran crisis en 1990, que muchos la catalogaron al coincidir con la crisis del socialismo real, digamos temporalmente, la consideraron una crisis terminal. Pero logró subsistir porque con problemas y demoras, logró nuevamente cambiar aspectos de su cultura política, en ámbitos ideológicos y políticos, lo que unido a la perseverancia de su inserción de masas, le permitió sobrevivir a una muy difícil década de los 90. Pero eso ya también es otra historia. Muchas gracias. Gracias, Rolando.